¿Cómo escribir cuando llego? ¿Dónde empezar? ¿Cómo lo vi cuando me vio? ¿Dónde mirar? ¿Cómo cuando y donde quieras me esperas? ¿Cómo perdí cuando dolió? ¿Dónde estarás? ¿Y qué tengo que hacer para volver a verlo por casualidad? Sentado en esa esquina de ese mismo bar Quisiera volver, volver a empezar Y si lo vuelvo a ver No voy a perder tiempo, no hablaré de más Volveré a darle el beso que lo enamoró Que nunca volvió, que no volverá Esperar, que alguien me robó, que hoy me va a matar Amarlo y no poderlo amar ¿Cómo mentir cuando se fue? ¿Dónde parar? ¿Cómo fingir que no pasó y ya no llorar? ¿Cómo cuando y donde quieras me esperas? ¿Cómo perdí cuando dolió? ¿Cómo perdí cuando dolió? ¿Dónde estarás? ¿Y qué tengo que hacer para volver a verlo por casualidad? Sentado en esa esquina de ese mismo bar Quisiera volver, volver a empezar Y si lo vuelvo a ver No voy a perder tiempo, no hablaré de más Volveré a darle el beso que lo enamoró Que nunca volvió, que no volverá Que alguien me robó, que hoy me va a matar Amarlo y no poderlo amar Amarlo y no poderlo amar